Oye Alejandro, vamos a hablar un poquito, bueno no un poquito, quiero que me ayudes a expliquenos, expliques qué es la circuncisión, a qué edad se debe de hacer, es mejor cuando somos bebés, a mediana edad, a edad avanzada, ¿a qué edad es recomendable? Bueno, para empezar hay que explicar que el pene tiene un área que se llama el glande, que le conocen las mamás o las personas como la cabecita. Y lo que cubre al glande, la piel que lo cubre, se llama prepucio, eso es lo que se retira en la circuncisión. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de las circuncisiones de los recién nacidos. Algo importante que hay que aclarar es que todos los niños recién nacidos nacen con esa piel que se llama prepucio, un tanto cerrada y pegadita al glande, se llama con algo de cinequia, se conoce como fimosis, es algo fisiológico. Y con el paso del tiempo esa fimosis se tiende a ir a vivir, todos nacen en la piel un tanto cerrada. Y en los recién nacidos no hay una indicación médica para hacer una circuncisión, la circuncisión se hace porque así lo deseen los padres, o sea, no hay indicaciones médicas. Ok, pero si no se hace, bueno, yo te decía ahorita en el corte que eso a lo mejor estoy un poquito predispuesto a generar algunas infecciones, porque bueno, pues puede empezar a sudar, etcétera, etcétera. ¿Es mejor hacerlo? O sea, como médico, ¿es mejor hacerlo? Regularmente cuando no se hace la circuncisión hay una secreción que se produce en esta área que se llama esmecma, que pues mantiene el área húmeda y regularmente que hay bacterias y honguitos que regularmente pueden llegar a predisponer a algún tipo de infección. No necesariamente, o sea, no necesariamente puede ocurrir en algunas personas que no tengan la circuncisión y otras que algunos sí y otros no. O sea, hay personas que no tienen la circuncisión y han vivido todas sus vidas sin ninguna infección. Así es. Sin ningún problema. Bueno, si decidimos hacerla, ¿a los bebés cuando se la hacen duele? Sí, todas las personas tenemos la misma exterminación de nerviosos, obviamente que cuando son niños pues se quejan un poquito menos, ¿verdad? No hablan, no dicen, no se mueven, entonces es un poquito más fácil con los niños recién nacidos. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se hace con anestesia local, se ponen una camita especial a los niños en los cuales se fijan sus extremidades, se les pone una anestesia local con un piquetito, se puede poner una cremita primero para que se anestesie un poquito el área de la piel, después se pone un piquetito y después se libera el glande de estas cinequias que son las adherencias que tiene la piel del prepucio que cubre el glande y se pone una campanita, es como una copita de plástico, después se cubre el prepucio, esa campanita la cubrimos, el prepucio de la campanita y ponemos un cordel, lo anudamos y hacemos una necrosis isquémica, o sea, se comprime y la piel se necrosa en este sitio y cortamos el exceso. Entonces queda el glande con la copita y un cordel. ¿Y más o menos cuánto tiempo tarda en sanar, en cicatrizar? El procedimiento tarda en realizarse alrededor de 10 minutos y en caerse esa campanita alrededor de entre 7 y 12 días más o menos aproximadamente. Oye Alejandro, y luego hay personas que no se lo hicieron de bebés, ni de niños, ni de adolescentes y ya adultos deciden hacerse la circuncisión. En adultos se pueden hacer por dos cosas, una por estética, que el paciente desea hacerse la circuncisión porque sea su decisión, y la otra es porque tenga algún padecimiento, que tenga infecciones de repetición, le llamamos balanopostitis en el nivel del prepucio, y la otra es que tenga una fimosis que de la piel se relaxa y se retraiga normalmente, de repente se cierra. Entonces hay una indicación para hacer una circuncisión en un adulto. Deciden hacerse la circuncisión, pero yo me pongo a pensar, y lo platicábamos ahorita Alejandro, que bueno, hay erecciones que no esperábamos de repente, entonces tú haces el procedimiento y de repente el paciente se va a dormir y de repente en la noche una erección, híjole, debe ser muy doloroso. En los pacientes adolescentes o adultos jóvenes, todos los varones tenemos erecciones involuntarias nocturnas, tenemos picos de testosterona, entonces al restirarse la piel después de unas circuncisiones donde hay un poquito más de molestia, y esto ya no se trata componiendo hielo local para que no ocurran las erecciones, pero como queda el dolor, pues sí existe, es tolerable, pero sí existe. ¿Tú puedes, es prudente que los doctores nos den una recomendación, Alejandro? O sea, cuando, si nace mi bebé, tú a tus pacientes les dices, es recomendable que le hagas la circuncisión o ustedes no dicen nada. Bueno, nuestra obligación es dar una orientación a los papás, pero indicación médica al recién nacido no existe. ¿Y esa orientación está más inclinada a que se lo hagan o a que no? Por ejemplo, si el papá tiene la circuncisión, entonces regularmente el papá quiere que su hijo tenga la circuncisión, son decisiones, o bien, si yo no quiero estar batallando haciendo los ejercicios del prepucio del bebé, bueno, entonces se la realizan, pero una indicación médica no existe más que todo, es decisión de los padres. Bueno, pues Alejandro, te amo, muchas gracias por haber venido aquí a la Casa de Gente Rege y explicarnos ese tema muy importante de la circuncisión en los niños, sobre todo. Y yo te soy honesto, yo se lo hice a mis dos hijos varones y están felices, ¿eh? No batallan, no batallan. Gracias, Alejandro. Familia, continuamos con más de Gente Rege.